¡Qué lindo! ¡Pero siempre, 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 aunque no pueda verte, de locura casi estamos igual, de un día a otro me volví y tú me quedas mal, y ya eres mi persona favorita, cada minuto en tu lado es genial, y tú y también el mundo mundial, que amé más que estar contigo, que amé más que estar contigo. Y tú y también el mundo mundial, que amé más que estar contigo, que amé más que estar contigo, que amé más que estar contigo, que amé más que estar contigo.